Te doy la bienvenida a esta serie de miniclases donde vamos a ver un poco de cómo componer, vamos a ver un poco de cómo hacer ingeniería de sonido, de cómo publicar tu música, de cómo promocionarla y de cómo puedes monetizar tu música. En esta primera miniclase te voy a presentar el contenido que vamos a ver. Veamos un segundo acá la página del curso, vamos a utilizar el temario como guía en nuestras miniclases. Entonces lo primero que vas a ver, bueno, que es un curso que cubre todos estos temas, la información de contacto, no dejes de utilizarla, no dejes de contactarme si tienes alguna consulta. Al grosso modo el curso se divide en tres partes. A la primera parte le llamé Creando Música y lo que abarca esta sección es Diseño de Sonido, Teoría de Música y Composición. Entonces en el primer módulo lo que vamos a ver es Física y Psicoacústica, son las propiedades del sonido y cómo los seres humanos las percibimos. En el segundo módulo vamos a ver un poco el programa que vamos a utilizar, que es Ableton Live, y cómo diseñar sonido utilizando un sintetizador que se llama Wavetable, que está dentro de ese programa. En la siguiente miniclase vamos a ver a Ableton y te voy a contar también por qué Ableton. En el curso la forma en que yo explico es explicar los conceptos generales y después cómo estos programas implementan el concepto. Así que los conocimientos que vos te lleves en estas secciones van a ser aplicables a otros programas y a otros sintetizadores, por ejemplo. En el tercer módulo ya nos metemos un poco más en cómo descubrir el mensaje, cuáles son esas cosas en las que nosotros pensamos de una forma única, con esas cosas que nos preocupan, que nos alegran y de qué manera específica nosotros abordamos esas cosas. Y vamos a ver un poco también con qué elementos musicales podemos dar soporte a esas ideas y generar lo que queremos generar. Si queremos generar alegría, si queremos generar ganas de bailar, vamos a ver también cuáles son los elementos de la música que nos hacen que lo que nosotros queremos que pase con nuestra música suceda. En el cuarto módulo de teoría musical vamos a ver a grosso modo los tres grandes pilares de la teoría musical o de la creación de música, que son armonía, melodía y ritmo. Vamos a dedicar varias clases a esa parte. En el quinto módulo vamos a ver composición. Mi tema favorito, porque creo que sin este tema no hay nada. Si ustedes ya comenzaron a hacer música, seguramente les habrá pasado de sentir, ah, puedo hacer, por ejemplo, un loop que suena lindo, pero después componer una canción o desarrollar un tema de inicio a fin es la parte más compleja, la parte más linda también e interesante, porque es donde realmente yo voy a desarrollar la historia de la canción para que cuente la historia que yo quiero que cuente, para que pase a lo largo de la historia lo que yo quiero que pase. La segunda parte del curso trata de ingeniería de sonido. Supongamos que ya hemos terminado de componer nuestra canción y ahora vamos a tratar cada sonido para que suene mejor con el resto. En esta etapa vamos a ver herramientas muy similares que las que vimos, por ejemplo, en diseño de sonido, pero con otro objetivo. Por ejemplo, en la parte de diseño de sonido, nuestro objetivo es que un sonido suene como a nosotros nos gusta, que tenga un cierto carácter. En la parte ya de ingeniería de sonido, en la parte de mezcla y el balance, vamos a ver cómo modificarlo para que suene mejor en el contexto de donde también hay otros instrumentos. Entonces, tal vez, algunas veces en un instrumento uno nos pareja que suena muy lindo solo, pero después cuando lo mezclo con los otros instrumentos suena como que se pisan. Tal vez yo tenga que hacer algo, alguna modificación que al escucharlo solo al instrumento pareja que es peor, pero escucharlo en el contexto del mix, de la mezcla de los instrumentos, suene todo mejor. Entonces, en la parte uno del balance vamos a ver cómo balancear los diferentes instrumentos. Principalmente lo primero que se ve es el volumen y después cómo modificar cada elemento para que combina con el resto. Esto es cómo hacer espacio y lugar para cada elemento en la habitación, que sería el mix. En el segundo módulo de ingeniería de sonido vamos a ver la mezcla y la forma de generar un espacio. Les dije la palabra habitación, ahora imaginemos que en la segunda parte lo que vamos a hacer es tomar nuestra música y decir en qué lugar sucede esto, cómo es el espacio donde esta música está sucediendo. Puede ser un espacio pequeño, un espacio grande, un espacio grande como una catedral, puede ser una habitación chica, íntima. Y vamos a ver cómo ubicar, qué herramientas utilizar para ubicar todos los elementos, los instrumentos, dentro de esa habitación o dentro de ese espacio con respecto al oyente. Y por último vamos a ver en esta parte dos el máster. El máster, como ya vimos en un curso que hice antes, tiene una parte de ingeniería y una parte de arte. En el máster yo tengo que cumplir con ciertos requisitos, sobre todo en los que son niveles, volúmenes, para ser compatible con plataformas de streaming, con CD, con radio, con el medio en donde eso se va a escuchar. Y también puedo hacer otras cuestiones estéticas, efectos, darle un carácter, generar una sensación de cohesión, de que todo suena como un todo. En la parte tres de publicación y promoción vamos a ver un poquito, primero, cómo registrar tu música, registrar tu derecho y publicarla, en qué sentido que llegue a plataformas de streaming también. Vamos a ver un módulo que es el artista independiente, que habla un poco de cómo desarrollarte como artista, cómo encontrar tu audiencia, cómo encontrar lugares para tocar en vivo. Y en el último vamos a ver un poco del creador detrás de escena, cómo es un poco más un rol como productor, como ingeniero de sonido, como compositor, cómo sincronizar tu música con anuncios, series, películas, y también cómo encontrar esa habilidad única tuya que pueda traducirse luego tal vez en algún servicio que vos des. Por ejemplo, en mi caso a mí me gusta mucho dar clases, o me gusta hacer producción para otros, me gusta hacer ingeniería de sonido. Bueno, espero que te parezcan interesantes estos temas, que encuentres estas mini clases útiles. Por favor, no dudes en contactarme por cualquier pregunta que tengas, quedo a disposición.